El año dual México-Alemania será inaugurado la noche del 6 de junio en el Palacio de Bellas Artes con un concierto de las Orquestas Juvenil Federal de Alemania y Escuela Carlos Chávez, bajo la dirección de Alondra de la Parra. Con el lema Alianza por el Futuro, el año dual contará con más de 120 proyectos y mil actividades individuales en distintas ciudades del país, con las que habrá distintas plataformas para el diálogo social y el intercambio cultural. Las actividades incluyen la intervención del artista Hans-Peter Kuhn en el Goethe-Institut, el túnel de la ciencia del Instituto Max Planck y la exposición individual del pintor Otto Dix en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Erick Gómez, Notimex.